Nos encontramos junto con Jordi, que es de la plataforma de factores por la hipoteca de Barcelona. Jordi, un agosto de lucha y de combativo el que nos toca atravesar. Sí, porque los bancos y cajas pues siguen con sus negativas y como lo ha afectado, como has podido comprobar, como Henry, Fernando, algunos compañeros más, pues la desesperación les conlleva eso, ¿no? Porque el banco les sigue y las cajas les siguen dando largas, mintiéndoles y claro, la desesperación de una persona conlleva a que tomemos la lucha contra estas personas, ¿no? Estamos, para darnos cuenta de la situación real, estamos hablando de gente que se está quedando en la calle, con familia, con cargas sociales, y hay un Estado que no responde y entidades bancarias insensibles que lo expulsan sin ningún tipo de contemplación. Evidentemente, estamos viendo todos los días por la televisión que, primero, la justicia no es igual para todos, la ley no es igual para todos, y yo creo que ya la gente, yo no sé a lo que está esperando, ¿no? Porque hoy, como bien sabes, y tú que nos sigues bastante, el que menos se lo espera le va a tocar a él al día siguiente, o sea, que la gente yo creo que nos debería apoyar más y estar más unidos, puesto que como están yendo las cosas en este país, pues cada día va a ser peor. Y este país ya está lleno de corruptos, empezando por el gobierno, la monarquía, lo que no entiendo es que, lo que no entiendo, verdaderamente, es que la justicia no es igual para todos, ¿no? Cuando nos dices eso, que la justicia no es igual para todos, te refieres específicamente al tema del caso de un Dargarín, por ejemplo, donde esta persona ha cometido un defalgo. Por supuesto, por supuesto, y luego los jueces no son, yo me esperaba alguna cosa más de los jueces, pero ya veo que aquí en España hay cuatro que mandan y que dirigen, y yo no sé la gente a qué está esperando, ¿no? Yo creo que ya la gente nos tendríamos que ir todos a la calle a apoyar las diferentes cosas como educación, sanidad, cuerpo policial, sin embargo, los mismos delincuentes bancarios que compran lo que les da la gana, el mismo gobierno hace lo que les da la gana, bueno, es un país de corruptos, nada más, como tú bien has dicho, el caso de un Dargarín, ¿no? A ver qué juez o qué fiscal va a tener cojones de meter a ese tío a la cárcel, estando... Aquí tenemos también en Cataluña el caso Milet, ¿no? También una persona que ha hecho un defalco muy grande con el Palacio de la Música, con el Palau de la Música, y sin embargo a este hombre no le ha tocado todo el peso de la ley que le tenía que haber tocado. Hombre, porque tú mismo bien me has dicho quién es, ¿no? Y lo que ha hecho en el cargo que está y... Vinculado a la Comergencia de Unión... Hombre, lo que dirige, ¿no? Todos tenemos que ver de que, como tú bien me has dicho, y te vuelvo a repetir, la justicia no es igual para todos, porque aquí todavía el único juez que creo yo que tenía dos huevos, cuando hay un juez que destaca lo pisan o lo esconden. ¿Estamos hablando del caso? Cualquier, yo puedo decir... El caso Garzón, ¿no? Porque creo que era el único juez que tenía un poco de cojones, y lo echaron, lo taparon, lo condenaron, porque hay gente que nos limpia, ¿no? Y en este país, pues yo no sé a qué está esperando la gente. De todas maneras, Jordi, según ha pasado el tiempo, ha habido casos de esta lucha que se está llevando exitosos, ¿no? Por ejemplo, el caso de José Luis, este muchacho que estaba quejándose delante de Berkeley, según ha logrado que lo quiten de la hipoteca. Porque verdaderamente, verdaderamente ya tenemos que... ¿La lucha es efectiva? Sí, sí, no digo que no, ¿no? Y el que hayamos cambiado de conversación, y hay como un metido al urdangarín, a la monarquía, y a los políticos, porque es que son ellos, ¿no? Los primeros corruptos de este país, ¿no? Y entonces los mismos bancarios, los mismos bancos, los mismos presidentes, ¿por qué dicen? Dicen, bueno, yo sigo tan sucio como ellos, porque aquí hasta que, lo que te digo, hasta que la gente no nos vayamos todos a la calle, sea por lo que sea, por sanidad, todos juntos, por educación, todos juntos, para todo, pero que se paralice el país. Es que si no, esto es el pan de cada día, y esto va a ir a peor, va a ir a peor, va a ir a peor. Y la gente pasa y dice, como a mí no me toca, pero no se preocupe que le tocará, le tocará, y es así, y esto está montado así de una manera que se van parando cosas porque ya la gente ya va más en serio, está más dramatizada.